Ciudad de México. Tras su participación en el Mundial de Rusia 2018, Héctor Herrera aprovechó sus vacaciones para someterse a cirugías en la nariz y las orejas. Lea también, Héctor Herrera tiene dulces recuerdos ante Brasil sin embargo, pese a lo que sus seguidores pudieran pensar, el jugador de la selección mexicana en un comunicado de prensa aclaró que la cirugía fue con la finalidad de respirar con mayor facilidad para mejorar su rendimiento deportivo. Asimismo el mediocampista del Porto informó en dicho comunicado que ya se encuentra recuperado y agradeció el apoyo expresado por los aficionados en redes sociales y por familia mientras se recupera. Lea también, Rafa Márquez se despide del fútbol con emotiva carta. El Porto debuta en la Líganos de Portugal el 12 de agosto contra Chávez. En esta nota, selección mexicana Héctor Herrera el Porto cirugías.